¿Qué pasa chavales? Hacemos de nuevo con el overworld de la parte número... Sigo sin saberlo. Sigo sin saber en qué parte estamos. La anterior se supone que era la 17, ¿no? A ver, cuidado, cuidado por aquí, cuidado por aquí, que estaban los bichos esos que dan vueltas. Es que me veo que va a caer uno del cielo, de un salto o algo así, y me los va a reventar, ¿eh? Bueno, que parece que de una hostia no los mata. Eso que me llevo, eso que me ahorro. Vale, pues nada, solo había cositas que conseguir. Vale, esto nadie lo quiere, el casco este, estamos armados hasta los dientes. Vale, ahí sí que había alguno que lo quería. ¿Y ahí esto qué? Nadie lo quiere tampoco. Vale. Perfecto. Hostia, están disparando, ¿eh? Está disparando la... ¡Adiós, majo! Venga. ¡Uh! Que lo maten. No, que maten a los bichos, ¿eh? No, a los enanos, coño. ¡Ah, coño! Que lo tengo que... Pero no lo hacen nada, ¿no? Tendría que abrir la... ¿Cómo coño le hago para que...? No podemos... ¡Ah, sí, sí podemos! ¡Ja, ja, ja! Ya verás. Mira la gracia, ¿eh? La gracia que le vamos a hacer a estos. Vamos, chicos. Los demás venid aquí que le tenemos que matar en cuanto golpe. ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Qué listo ha sido! ¡Mira una putada para mí! ¡Que ahora me los va a matar! ¿Sube? No, no sube. Subo yo. Ah, le está haciendo focus. Perfecto. Aquí, 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 aquí. Venid. No, no, ahora venid para aquí, venid para aquí. ¿Qué? ¿Por qué no...? ¿Por qué no gira? ¿Por qué no salta? No hace, no. Se ha quedado trincado. ¡Ah! Se ha quedado medio bugueado. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Creo que no tenemos que volver por aquí, así que... ¡Oh, yo creo que está viniendo aquí! Está intentando venir para aquí y se está golpeando contra la pared. Vamos a dejarlo ahí, que está muy a gusto el... El pocholo. Coño, pues es más... Falta más de lo que pensaba. Estamos dando una vuelta... No os preocupéis. Solo hay dos, ¿no? No hay enanos... Vale, la putada es que... A ver... Que venga uno... Que sí, hombre, que ya hemos contado la historia. Vale, perfecto. Perfecto, a por él, a por él, a por él, a por él, a por él. ¿Y a por el otro? ¡No, nunca nos harán creer! ¡No, no, no, es una enana! Somos la primera rata. No fuimos generados para el trabajo. Eh, me estáis tostando un poco la cabeza, compañeros. No es por nada, eh. O sea, sin acritud ni nada, pero me estáis empezando a cansar un poquito con los comentarios. ¿Dónde están los pájaros? ¡Ve los árboles! Vale, unos por aquí... Supongo que vendrán enanos, ¿no? A combatirlos o algo. Tengo que volver a ver los árboles. Sale uno y los demás se quedan ahí, es paraos, ¿sabes? Es como... Muy bien. Os libero para que os quedéis paraos. Pues nada. Vale, ahora se piran. Vale, tenemos que meter esto para llevar bombas a la puerta. Perfecto. Vale, pues no parece que haya luchas, entonces... ¿Habrá algo dentro? Supongo que habrá algo dentro, ¿no? Que no he mirado. Espera, he oído un rugido. ¿O ha sido cosa mía? Ah, vale, que solo hay una cárcel. Solo había cuatro elfos. Vale, 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 vale. ¿Os piráis o qué? ¿Qué coño? Ah, vale, es aquel de allí. Creo que a lo mejor se lo están cargando al tío. Por aquí hay algo... Nada, zarcos... Mala señal. Si hay zarcos, mala señal. Significa que seguramente haya agua. Lo cual no me interesa en absoluto. A ver, vamos a quitar los barriles. Y reventamos la puerta. Vale. A ver, vamos a ponernos por aquí por si acaso. Eran tres, me parece, ¿no? Una. Dos. Y tres. A lo mejor eran cuatro. Me cago en la madre. Ya me imaginaba, ¿eh? Que tendríamos que abrir esta puerta sí o sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos. Cuatro. ¡Coño! Encima le... La ha matado al final. Me cago en... Bueno, no pasa nada. Vale, ya tenemos al golem de piedra este. Y algún bichorbola más de estos, ¿verdad? Ahí está. Hola. Adiós. ¿Viene? Sí, sí, sí. No va a venir. No va a venir. Por él. A por él. ¿Pero queréis? Acatar mis órdenes. Que no me hacéis ni caso. Hostia, me ha pegado una hostia, ¿eh? Venga, 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 venga. Ay. Pues estos tienen que ser unas risas matarlos en la arena, ¿eh? En la arena del castillo. Que habrá lo menos cinco o seis. Vale. Allá abajo hay enanos. Hostia, vale. Ah, por él, 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 por él. Aprovechar. Me quita, me quita una... Me pega unas hostias cada vez que me da. Vale. Oh, vida. Perfecto. Gracias. Vale. Y hay enanos. ¿Se morirán solos o...? Que sí. Debería abrir... No sé cómo hacerlo. A ver por aquí. Si voy por aquí, ¿qué hay? Vale. Está el golem de piedra. Ya hay dos bichos que debería... Vale. Debería abrirlos para que luchen contra el golem de piedra. ¡Oh! Y esos son más esbirros. Perfecto, tío. Hostia. Relájate, eh. A mí no te me enfurezcas. Vale. Con bermejos podríamos matarlos fácilmente. Ay, perdón. Pero como no tenemos bermejos, pues nada. A pechugar. Ya no están borrachos, así que... No es ningún problema. Ese sí está borracho. ¡Ese sí está borracho! ¡Pórenla, pórenla, pórenla, pórenla! Y esto está... ¡No, no, no, no! Es que los borrachos te revientan, tío. Olvide mi astuto plan. Que sí, hombre. ¿Por qué te crees que estamos aquí, compañero? Vamos a abrir esto. Eso... A ver, no sé para qué lo estoy abriendo, eh. Espero que para algo bueno. Me supongo que sea para liberar a los dos bichos, ¿no? ¡Que te calles la boca, compañero! Que estoy en ello. Que estoy mirando a ver si tengo alguna estrategia disponible por aquí. Ah, pues no. Son solo tesoros, vale. Nunca vienen mal. Vale, ¿alguien quiere ese pico? Voy al castillo y te voy a reventar la boca, amigo Krazak. Que me estás poniendo... Negro. Vale, pues nada, hay que apechugar, eh. Hombre, es que si tuviese los vermejos podría quemar las vallas. ¡Pero que te caes la boca, compi! Que me estás cansando. ¡Qué cansino es el tío este! Ah, vale, tenía que ejecutarla... No, ¿en serio? ¡Ah, la...! ¡Que me la roban! ¡Que me la roban! ¡Que me la vuelven a robar! Le da, le da, le da, le revienta. Le revienta. Míralo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero mátalo! Me la golen de mis pelotas. Era de esperar. ¡Ah, mira que hay uno! ¡Ah, son verdes! O sea, que están hechos justo para... ...para reventarle la boca al... ...al bicho, al golem. ¡A por él! ¡A por él, a por él, a por él, a por él, a por él! Está totalmente escriptado, ¿eh? ¡Vaya vuelta que ha dado! Vale, no subirá, ¿no? Se supone que no. No creo, ¿no? Vale, le tengo que rodear a lo mejor, entonces. Es que me va a reventar, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la puta! ¡Y ya está! Así, 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 mola. Vale, tengo que torear. Voy a enviar... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venid pa' aquí, venid pa' aquí, venid pa' aquí! Se me han vuelto a buguear los controles, tío. Que se me buguean los controles. Que no me lo puedo creer. Que en este momento no, tío. No me jodas. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ahora que está tonto. ¡Venga! ¡Ay! Vaya sopapo. ¿La ha matado, no? No, falta uno, falta uno, falta uno. Falta uno. ¡Vamos, compi! ¡Vamos, compi! Yo tengo que traer un poco pa' aquí. Ahora, 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 ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, compi! ¡Vamos, compi! Que lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata. ¡No, no, no! ¡Sí! No sabemos cómo lo ha hecho. ¿Por qué no ha salido nada en pantalla? Pero vale. A mí me vale. Pero sigue vivo el bicho, no me jodas. Que sigue vivo el bicho, ¿o qué? ¡Ah, no! Pues esto está más bugueado. Que no me deja... Que no me deja pasar. Que me dejes pasar. Ahora, vale. Cogedla, que nos la van a robar, compañero. A por ella. No me dejan cogerla. No me dejan que tu asunto plan. ¡Ay! ¡Vamos hacia los esbirros parduzcos por la estatua y veamos qué sucede! Ah, vale. ¿Qué? ¡Ah, está haciendo...! ¡Ah, que está hueca! ¡Está hueca! Esto no me acordaba yo. ¡Ah, para! ¡Ah, los vamos a meter a lo caballo de Troya! ¡Para que lo robe la ladrona y...! ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, de uno en uno. ¡Vacho, lo estoy intentando, pero es que van como muy lentos estos! ¡Ah, los vamos a meter! ¡Ah, los vamos a meter! ¡Ah, los vamos a meter! Seguro que Agatha vuelve cuando vea que todo está extra. ¡Perfecto! Tudo que conozca los secretos de la estatua. Hombre, daría que... ¡Hombre, a mí me daría que pensar que hubiese venido a por la estatua. Hubiese un golem gigante con unos bichos de la hostia y enanos y su puta madre. Y cuando vuelvo están todos muertos y la estatua sigue ahí. No sé. Yo sospecharía. ¿Qué quieres que te diga? Llámame raro, ¿eh? Ahora, venga, vamos. Un casquito para alguien. Vale. Tú mismo. Oh, perfecto. ¿Qué? ¿Se te transportan o...? ¡Ah, coño, que se lo lleva él mismo! Joder, así yo también robo cosas, macho. Me cago en la puta. Oye, van. Los espíritus se pondrán en contacto conmigo cuando hayan activado un portal. Así podrán ampliar aún más su dominio lúgubre. ¿Es serio mal, verdad? Vale, vamos a volver a la torre, me parece a mí, ¿eh? Va a ser lo más rápido, porque tenemos que dar toda la vuelta. O por aquí, a lo mejor. Ah, por aquí. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale. Ahora puedo... Puedo pillar a 35 ahora, ¿no? Se supone. Vale, hemos venido por aquí. Así que solo nos queda una zona para ir. Que es la de ahí abajo. Lo cual es perfecto. Ya se me ha vuelto a bugar el control. Están estos ahí. ¿Dónde puedo sacar esos birros? Tengo que ir hasta allí. Voy a ir en un segundito, porque si no, es que me lo veo. Me veo que me van a reventar. ¡Ay, coño! Ahora. ¡Bardutra, bendito, bendito, bendito! Como andamos bien de vida y tal, no hace falta ir a la torre. Andamos bien de vida y bien de maná, así que... No hay ningún problema. Vale, voy a sacar hasta 35. Vamos con todo. A ver. ¡Oh, sí señor! Con 50 estaría incluso mejor, ¿eh? Pero bueno, no nos vamos a quejar. No nos va mal. No nos va nada mal. Me da la sensación como que me deja algún tesoro... Por ahí en los primeros niveles. Me da la sensación, ¿eh? ¿Algún tótem o algo? Por aquí no puedo. Por aquí. ¡Ay! Ah, mira dónde estaba este. La madre que lo parió. Ah, pero no puedo pasar por aquí. ¿Y cómo le eches paso? Ah, ah, vale, espera. Coño, ¿y si hubiese roto el puente? Creo que el puente se puede romper, pero si lo hubiese roto no hubiese podido ir a por... A por la estatua, ¿no? ¿O qué? Ah, por aquí, coño. Vale, a que beba tranquilo. Que se ponga hasta el culo. Dejamos que se le pase la tontería. ¿Qué coño? Espérate. Podemos hacer esta. Que va a ser más divertida. Ah, sí, sí. Es que se le pasan enseguida, ¿eh? La tontería se les pasa enseguida. ¡Oh, oh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Que son de hierro o qué? Es que... ¡Hostia! Es que vaya hostias meten, tío. ¡No! ¡Parad de beber, cabrones! Me los matan, me los matan. Uno, dos... Tres, tío. Me han matado a tres al final, ¿eh? Es que es un peligro cuando están a lo de la cerveza. La madre que los parió, tío. Es un peligro bastante serio. Se les pasa enseguida, pero... Como tengan mucha cerveza, es que es un rollo andar esperando. A ver, ¿y por aquí qué hay? ¿Volvemos por aquí a alguna zona anterior? No. Por aquí estamos yendo hacia arriba. Vale. ¡Qué ceto! ¡Ah, mira! Un conjuro. Alguna mejora de hechizo o algo. Vale. A tu casa. La campana no la podemos tocar ni nada, ¿no? No tiene pinta. Mira que no uso más que el del fuego, ¿eh? Tengo otros tres. Y es que no los uso, tío. No, tengo varios. Porque puedo ir cambiándolos. O sea, hay un tercer... Hay una tercera mejora. Uy, he sacado una captura. Hay una tercera mejora del fuego. Pues me interesa saber cuál es, ¿eh? Bueno, vamos a dejar que estos lleven la mejora. Mientras vamos a seguir. Vale. Coño, no puedo seguir. Vale, por aquí es por donde voy a volver. Pero ¿por dónde entro, entonces? No había otro camino, ¿no? Lo otro era para ir hacia atrás. ¿O dejé algún camino? ¿O es por aquí abajo? No, por aquí abajo no puedo. Entonces, ¿por dónde es? O sea, hemos entrado a la montaña. Y hemos ido hacia allí. Vale, había otra zona. Sí que es verdad que había otra zona, pero... Ahí me suena como que estaba la mina de oro. Que ya nos la pasamos. Coño, ¿de dónde tengo que ir ahora? ¿A dónde tengo que ir ahora? No lo sé. Su misión hace que todos los enemigos cercanos se vuelvan mansos como corderos. Para que hagan chuletillas con ellos como más le apetezca. A ver, vamos a... Colinas áureas. Vamos a las colinas áureas, a ver. ¡Eh, eh! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué coño haces tú aquí? Venga a tu casa. Vale, estamos. Vale, para, para, para. Aquí es donde quería venir para mirar. Esa es la mina de oro. Aquí estaba aquel golem y demás. Los limacos. Coño, ¿y dónde? Este era el pueblo que reventamos y de repente aparecen más enanos porque sí. Estoy totalmente perdido ahora, ¿eh? Ahora sí que me han dejado patidifuso. Por aquí no puedo seguir. Es que sí que me suena que algún camino lo dejamos para luego. Pero yo no sé si... Si eso es cierto o me lo estoy inventando. Como hace tiempo que... Que pasamos por aquí. Aquí nada. Ya se me han vuelto a buguear estos. Por aquí a lo mejor. Vale, ahí están los limacos. Por ahí puedo ir otra vez a la mina, que no me interesa ahora mismo. Por ahí abajo no hay nada en principio. Y por aquí ya vine. Que aquí no había nada, además. Por ahí está la fábrica. Bueno, están las torres. Por ahí tiene pinta... Como que puedo pasar, ¿no? O sea, tiene pinta de camino esto. Voy a volver a bajar, no sé. Estoy totalmente despistado, ¿eh? Matado a los limacos que no deberían darnos problema. Vale, hay limacos, hay bichos, pero no había nada más. Aquí estaba... No recuerdo lo que había. ¿La forja? No, la forja no creo. No, la forja la conseguimos en el castillo. ¡Coño! Me han matado a uno. Por no andar atento. Vale, aquí no hay nada. Entonces, tío, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Para adelante no puedo, ¿verdad? He intentado ir y no puedo. Hacia atrás... Puedo ir hacia abajo. Porque pasando la mina... Pasando la mina era donde estaban... A ver, puedo ir por aquí. Esto no lo he roto, yo no sé por qué. Porque se bugueó, ¿no? Algo. Sí, no me deja. Vale, bueno, mientras no salgan... Y aquí lo mismo. Vale, por aquí no puedo continuar. Así que para atrás. Se me ha vuelto a buguear esto otra vez. Bueno, estoy haciendo todo el recorrido. De nuevo. Vamos por aquí. Que había estos limacos. Que no son ningún problema. Vale. Por aquí podríamos haber venido directamente. Hasta luego. Compañero elfo. Por aquí. Por aquí es por donde accedemos a la fábrica. Que ya hemos estado. Aquí está el tío del lanzallamas. Ahí hay un bicho que yo... No sé qué pinta ahí él solo. Vale, y por aquí llega... Aquí estamos donde estábamos antes. O sea, no tenemos ninguna otra zona. A lo mejor tengo que esperar a que me... A que me llame el Kraza que esté para... Para hacer la misión o qué. A ver, estando aquí vamos a volver a la torre. Que es lo que tendría que haber hecho desde el principio. Vamos a ver. Torre. A ver. Vale, a ver. Si le doy a la barra espacial, la tengo las misiones de las colinas áureas. Y la colina del sosiego es la de la... La de la expansión. Tengo dos. Verde y misiones del dominio. Entrate en el abismo de las colinas del sosiego. Eso no. Acte con el control del abismo de las colinas del sosiego. ¿Qué me estás contando? Ah, busca una forma de atravesar la montaña. Consigue el oro de la mine. ¡Coño! Me falta uno de oro. Busca forma de atravesar la montaña, tío. Me falta uno de oro, eh. A lo mejor me la... Cantera del monumento. Esto nada. A lo mejor me salte una de oro... Y por ahí accedo a la parte trasera. Es que ya no sé, macho. ¡Eh, eh! Que voy solo, tú. Que me revientan. Vale. Vale, a ver. Vamos a... Verlo en plan general. Por ahí hemos ido. Por la puerta ahí hemos ido. Que esa puerta es... La cantera del monumento. Vale. Por ahí atrás volvemos hacia atrás. Nos queda una... Una de oro en la mina de oro. O sea que me he saltado alguna... Alguna zona seguro. Por aquí vamos a la parte trasera. Por aquí nos metemos... En la fábrica. Y por aquí no hay nada. Que la acabamos de mirar. Pues vamos a la mina de oro. Es que no queda otra. Vamos a la mina de oro a conseguir el último... Último trozo de oro. Y a lo mejor... Al lado de ese trozo de oro y de un posible boss... Tenemos la entrada a la... A la ciudad enana. O yo que sé. Es que la verdad es que no tengo ni idea. Me ha pillado totalmente por sorpresa. Además la falta de un mapa también... Se nota bastante. En este juego. Colinas aureas. Y nos metemos a la mina otra vez. No nos queda otra. Porque por ahí no hay nada, ¿no? Pues nada. La mina otra vez. A dar una vuelta. Nos quedan tres de cuatro. Que lo mismo me dejé el carro a medio camino, ¿eh? Lo encontré y me lo dejé a medio camino. Que estos también son como son. Los bichos estos. Pero bueno. A ver si es esto, tío. No sé. Bueno, en principio es por allí. Pero si vengo por aquí... Ah, por aquí no había nada, ¿verdad? Por aquí había uno... Eso, para sacar esbirros. Es verdad. Vale, es que esto es un rollo. Andar encima es que va dando un paseo el tío. Va como al trote, pero va súper lento el pavo este. No, es que aquí... Ya damos la vuelta. Si hemos dado la vuelta a toda la mina. Entonces no debería. Si hubiese otro camino... Hubiésemos llegado por aquí. Pienso yo. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco. Estoy flipando. Básicamente estoy flipando. O sea, estamos haciendo... Estamos yendo hacia atrás ahora mismo. Mirando en todos los recovecos. Coño, aquí hay un bicho. Bueno, pues por aquí igual no hemos ido. No tiene pinta que hayamos ido por aquí, ¿eh? A ver, venid para aquí. Venid para aquí que ya me estáis empezando... A ir por donde queréis vosotros. No, pues aquí no hay nada tampoco. No. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Fiera. Vale, yo... Ah, mira, ahí está el último carro. Vale, pero no, no. O sea, no. O sea, hemos encontrado el carro, pero no... No. ¿Sabes cómo te digo? Que el paso de montaña, no. ¿Qué es lo que nos interesaba en este momento? Bueno, pues lo voy a... Lo voy a mirar yo fuera de cámara, a ver. Lo miraré y a ver si lo encuentro, porque, macho, no tengo ni idea. ¿Y estos qué, vienen o qué? Ahí vienen, vale. Bueno, por lo menos completamos una misión. Yo qué sé. Hemos hecho lo de la estatua, hemos hecho esto. Nos falta mirar por dónde puede ser. O sea, a lo mejor es por... Ah, igual es por... Por la fábrica, ¿eh? Ahora que lo pienso. Igual por la fábrica, por el primer nivel, podemos continuar. Puede ser, puede ser. Pues lo miraré, le echaré un vistazo. Y cuando lo encuentre, continuaremos. ¿Qué, por dónde es? Pues por allí, ¿no? No es para... ¿Me estás siguiendo o qué cojones estás haciendo? Me están siguiendo. Pero no cogeis siempre la directa. Ah, pues no. Vale, es por allí. ¿No? Sí, aquí es. Vamos. Es que ahora no van a pasar. Somos tantos que no van a pasar. Vamos a ponerlos aquí. A ver si pasan. Sí, sí pasan. Vale, pues... Tu querida está encantada. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. A ver, volver a la torre. ¿Por qué no tengo...? Aquí, vale. No veía el ratón. Salve. Vamos a echar un ojo rápido. Primero, quiero ver la sala del tesoro. Y luego a ver si podemos comprar algo. Y lo dejamos por aquí, de momento. ¿Y los estandartes? ¿Por qué no están puestos aquí? Mira eso, no puedo ni entrar. Mira eso. Vale, vamos a gastar un poquito. Y aquí estamos. Lo poco que nos queda de gastar, la verdad. Así es que lo tenemos casi todo puesto. A ver. Nos queda... ¿Qué nos queda? Sendero de mármol blanco. 1500. Pues venga. Siempre he querido uno de esos. Yo también. Eh, no tengo. ¿Por qué no tengo estatuas? A la mejor de los esbirros zarcos. Si esto ya lo compré. Ah, igual no guardé. A lo mejor no guardé. Yo creo que sí. ¿Qué no hay pinchos? Pues venga. Claro que sí. El equipamiento. Pues venga, el equipamiento. Yo qué sé, por tenerlo. Jarrón de rosas. Pues un jarrón de rosas. Ya decía yo que lo veía un poco vacío. Estatuas femeninas. Claro que sí, siempre. Jardín botánico. De nada. Estatuas quiméricas. Coño, quiméricas doradas. O sea, como que lo mejoro, ¿no? ¿Una estatua quimérica dorada? Yo también. Dos guardianas. Guardianas de oro. Ahora, ¿no? Doradas, ¿vale? Que físicamente cambia nada. O sea, la textura ligeramente. Trono imperial. Cuenco de... Pero los cuencos de fuego ya... Ah, vale. Los cambia un poco. Tienes auténtico talento para esto. ¿Otro trono? Gran trono imperial. Mira eso. Procura no gastarte todo el dinero. Pues va a estar de, compañera. Cuenco de fuego. 500. Ah, por 500. Esas cosas nunca están de más. Ya puedo mejorarlos, ¿verdad? Gran cuenco de fuego. Venga. Me quedaré sin dinero para hacerme una armadura. Lo estoy viendo, ¿eh? Contrafuertes punzantes. 500. Pues venga. Que no se diga. Y ya está. Y el de verlos, que ya lo tenemos. Vale. A atrás. Ah, vale. Esto lo hicimos, pero no lo guardé. Vale. Pues bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Hemos cambiado toda la estética. Así que nada. Lo dejamos por aquí en el próximo capítulo. Lo miro por donde hay que continuar. Y... Y continuamos. Así que nada. Como siempre, mañana más y mejor. Venga, chavales.